Demián, quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte un par de cosas de política. Tú, desde luego, estás ahora en México presentando una obra de teatro y estás siguiendo muy de cerca la contienda por la presidencia en México. El hecho de que Josefina Vázquez Monta sea ya la nominada del Partido de Acción Nacional para la presidencia, ¿qué significa para ti eso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es el machismo todavía un problema para que los mexicanos elijan a una presidenta? A mí me parece fantástico que haya una mujer contendiendo por la presidencia. Yo no creo que el género, el sexo, determine el talento de la gente. Son muchísimas otras cosas. Yo creo que lo más importante, y ahí es donde va a radicar la brillantez con la que cualquiera de los candidatos pueda manejar sus campañas, es cómo le van a hacer para terminar con el encono en el que vive el país. Para terminar con tanta división, para poder gobernar para 120 millones y no nada más para 15 de un grupo o 15 de otro. Eso es lo que realmente yo considero que va a ser un reto. Y yo tengo que insistir en que ya tuvieron su chance la gente del PRI durante muchísimos años, también ahora el PAN, y merece su oportunidad López Obrador, pero no porque él represente al PRD o a la izquierda, sino porque es importante que también ellos sepan que nosotros como ciudadanos no les vamos a dejar el balón más de seis años. ¿Tú crees que él ganó las elecciones? Yo no. ¿Cómo le dijiste que hubo fraude? Yo creo que hubo un ataque mediático muy poderoso que efectivamente hizo cambiar de parecer a la gente, porque desgraciadamente hay mucha gente que todavía le cuentas un par de cosas y las compra, y se asusta, y entonces cambia de parecer. La televisión es un elemento muy poderoso en ese sentido, y creo que cambiaron el destino de los votos, con este ataque masivo de que López Obrador era una amenaza para México y demás. Yo creo que lo que es importante que la gente entienda, y también que lo entienda todo este sector millonario que prácticamente domina México, que entiendan también que López Obrador va a gobernar para todos. Es decir, no es una amenaza en el sentido de que si llega este hombre a la presidencia, entonces se acabaron los ricos y les van a quitar absolutamente todo ese tipo de mentiras, la gente tiene que entender que no va por ahí. López Obrador sería muy ingenuo si él pensara que lo único que importa son los 60 millones de pobres.